muy buenas simmers soy guiarab bienvenidos de nuevo a microsoft flight simulator 2020 bueno en esta ocasión os traigo un vídeo me lo habéis pedido bastante es el tema de bueno los vídeos que publica microsoft bueno pues que se quedaran traducidos y tal así que bueno voy a intentar hacer un pequeño doblaje no sé muy bien cómo va a salir pero bueno vamos a intentar pues de algún modo hacerlo así que nada voy a poner lo que es el vídeo oficial de microsoft y yo pues bueno voy a intentar ir explicando lo mismo que dice la persona que sale en el vídeo así que nada dicho esto empezamos bueno aquí tenemos lo que es la introducción y ahora empieza ya lo que es la la explicación así que bueno esto es lo que os voy a intentar traducir sobre la marcha a ver qué tal queda espero que salga bien porque es complicado lo primero hola de todos soy lionel fuentes programador jefe de motores gráficos aquí en flight simulator en la sobo estudios estamos desarrollando la próxima generación de microsoft flight simulator y como podéis ver detrás de mí la gente está trabajando duro para probar el trabajo en curso voy a saltar algún trozo porque hay muchas cosas que hacer hablaré de una de las cosas más grandes que hemos tenido que hacer y esta es la característica clave del simulador de vuelo o sea del mundo hablaremos de varios puntos de los cuatro puntos principales sobre las fuentes de datos aumento de esas fuentes de datos que podríamos calcular en azure en azure un poco sobre el impacto en el ancho de banda y luego algunas técnicas de generación y procedimientos tales así que el mundo nuestro planeta que realmente bonito está lleno de maravillas naturales desde la roca de las islas hasta las montañas del himalaya pasando por el bueno no sé muy bien esto lo que era estatua de la libertad el mont saint michelle la torre eiffel queremos que todas estas funciones del simulador sean de tu agrado así que cuando empezamos a hacer esto cuando empezamos a hacer esto nos dimos cuenta de lo grande que es el mundo y es el mundo es realmente grande hasta el punto que incluso hemos tenido que cambiar la forma interna de representar el 3d en el espacio desde un punto flotante no sé muy bien esto que se refiere el mayor impacto de todo esto ha sido la cantidad de datos que se necesitan son muchos datos para representar el mundo por suerte los mapas de bing están aquí con dos petabytes de imágenes aéreas datos de elevación y 3d que busca un número bueno escanea un número estático de ciudades así que todos estos datos están ahí y listos para que pudiéramos utilizarlos en el simulador de los aeropuertos del mundo que estimamos en más de 40.000 para conseguir todas las ciudades de todo el mundo que estimamos en más de 2 millones para conseguir todas las carreteras en el mundo para conseguir todas las montañas del mundo y básicamente el mundo entero está allí disponible para que vueles no sólo tienes el mundo entero sino que también coincide con el mundo real la gran consecuencia de todo esto es que ahora el vuelo vfr este es viable pues bueno es viable en cualquier parte del mundo así que para aquellos de ustedes que no saben lo que significa vfr significa reglas de vuelo visual y es una forma de volar tu aeronave en las colas bueno en el vuelo visual bueno condiciones visuales cuando ves una ciudad determinada un río determinado por ejemplo cuando la vida real hacemos un poco de pilotaje en una DR 400 podemos ver el río garona la ciudad de martíguez podemos deducir hacia dónde vamos lo sorprendente es que ahora podemos recrear esta experiencia en el simulador así que te animo a que una vez que tengas la oportunidad intentarlo huele sobre tu casa ahora pues bueno más datos obtuvimos todos estos datos pero necesitábamos más datos que todo esto la razón por la que necesitamos estos datos es porque todavía no sabemos bueno no sabíamos dónde colocar los árboles todavía no sabíamos qué forma deberían tener los edificios y de qué color sería el techo el tipo de dejado y para generar esos datos adicionales debemos bueno todo esto para generar estos datos adicionales nos basamos en la computación de la nube de Hachur Hachur nos permitió ejecutar algoritmos de la IA y algoritmos de versión artificial para detectar todos los árboles del mundo que detectamos estimamos en un millón y medio algunas áreas pueden ser capturadas con nubes encima de ellas y luego podemos detectarlas y reemplazarlas con la síntesis de texturas que ocurre en el tiempo real así que podemos podemos para poner algunas imágenes esta es una imagen de nueva guinea una isla cerca de nueva guinea si lo tuviéramos si solo tuviéramos datos de bing la isla sería plana los árboles los edificios así que gracias a la detección que podemos utilizar con Hachur sabemos dónde colocar los árboles y sabemos dónde están para colocar edificios sabemos cómo deben ser los edificios y esto permite crear una representación mucho más creíble y precisa de la tierra disculparme si me pierdo es bastante difícil seguirle el hilo pero qué pasa con el impacto de la conexión en internet estamos transmitiendo todos estos datos como los datos de los mapas de bing y los datos de aumento de Hachur que representamos en el mundo entero qué pasa si no dispongo de un gran ancho de banda qué pasa si no tengo conexión a internet nos hicimos esta misma pregunta y me gustaría contestar la primera es que hacemos streaming adaptativo esto significa que medimos el ancho de banda en tiempo real y que ustedes que estás utilizando y adaptando nuestro ancho de banda de acuerdo con esta medida el resultado el resultado de todo esto es que cuanto mejor sea el ancho de banda mejor será la experiencia en general a continuación desarrollamos un modo offline completo esto es para el caso extremo de que no hay ningún ancho de banda disponible sintetizamos la variable de la textura del suelo y también tenemos todos los datos de los edificios todos los datos sobre el agua y para algunas regiones también los datos de árboles los resultados de todo esto es que tenemos un mundo donde el VFR vuelo visual es posible nos da una representación razonable precisa del mundo precisamente razonable bueno no sé muy bien traducir esto lo que esto significa aquí es que puedes seleccionar las regiones del mundo que quieras precachear y puedes acceder a ellos en la configuración offline sin perder la calidad que tendrías tendrías en un entorno online lo que os he comentado de descargarlo previamente para poner algunas imágenes de nuevo en estas palabras mostraré tres niveles de calidad diferentes el primero aquí es el modo offline este es el área de Seattle en offline y como podéis ver los edificios están allí la información sobre el agua está ahí la ciudad es reconocible el segundo plano que vais a ver es París así que la mayoría de los edificios aquí están siendo generados automáticamente y también tienes la información sobre el agua y una versión más precisa del mundo aquí de nuevo en condiciones VFR y tercero aquí es donde tenemos la mejor calidad es la ciudad de Nueva York que puede que haya reconocido es entonces cuando se obtienen los datos de fotogrametría y los mapas de Bing de más de 400 ciudades pero ahora que hay de los detalles esto es lo que va a venir ahora porque es imposible capturar con precisión todos los detalles del mundo como si no pudiera saber exactamente dónde está cada brizna de hierba o qué detalles precisos de un edificio determinado por lo que para añadir este nivel de precisión Microsoft Flight Simulator hemos confiado en la generación procedural estamos añadiendo detalles del terreno para la suciedad, el césped y el asfalto generamos hojas de césped en 3D y mostramos millones de ellas en la pantalla también añadimos el sombreado del agua hasta el punto de que incluso tenemos el agua afectada por el viento que crea olas en el agua también hemos añadido luces nocturnas tanto a lo largo de la carretera como los edificios y también hemos añadido los edificios y todo esto ayuda a crear un mundo más creíble como podéis ver en esta foto tomada en Bretaña, Francia donde podéis ver la hierba procedural que se está generando tienes estas casitas que se generan y también esos árboles que están generando proceduralmente también tiene la sombra del agua para el mar y le da una representación mucho más realista así que todo esto es todo para el nuevo Flight Simulator esperamos que disfrutéis tanto como nosotros muchísimas gracias y bueno chicos básicamente pues ya lo habéis visto este es el vídeo que había lanzado Microsoft y que bueno os he dicho que os dije que os lo traduciría porque me lo habíais pedido os pido disculpas si ha sido un poco raro me saqué la transcripción y bueno la he ido leyendo a veces me he perdido un poco porque era bastante difícil seguirle el hilo al chico pero bueno básicamente para que supierais lo que decía él en inglés para que lo sepáis en español y nada como siempre muchísimas gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima